Así es, vamos con noticias internacionales y un grupo de unos 200 migrantes deportados de Estados Unidos han protestado este miércoles ante el Instituto Nacional de Migraciones en Ciudad de Juárez para evitar ser trasladados en camiones hasta Chiapas. Un grupo de 200 migrantes deportados desde Estados Unidos protagonizó una protesta frente al Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez para evitar ser trasladados en camiones hasta Chiapas en la frontera sur de México. Según relatos de algunos de los afectados, fueron engañados por autoridades estadounidenses quienes los ataron y los expulsaron a México a través del puente Zaragoza Isleta de Ciudad Juárez en lugar de llevarlos a otro albergue en El Paso como se les había prometido. Entre los manifestantes se encontraba Manuel Ángel Morales Montemayor, originario de Venezuela, quien demandó a las autoridades mexicanas que los entreguen a la embajada de su país en México en lugar de llevarlos hasta Chiapas. Estas protestas se dan en un contexto marcado por los nuevos estándares para solicitar asilo anunciados por el gobierno de Estados Unidos y los operativos cada vez más intensos para frenar la migración por parte de las autoridades mexicanas. El acuerdo entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador busca reducir los cruces fronterizos irregulares y proteger los derechos humanos, aunque la realidad de los migrantes deportados pone en evidencia los desafíos y las tensiones en torno a las políticas migratorias en la región. Gracias. 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 Gracias.